Fueron 7 los jóvenes santandereanos los que alcanzaron un puntaje superior a 400 puntos sobre 500, que comprende la puntuación global en las pruebas a ver. Estos resultados demuestran el mejoramiento en la calidad educativa del departamento. Felicitaciones a estos estudiantes que son Carol Dayana Díaz del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Lebrija, Libardo Puentes del Colegio Monseñor Evaristo Blanco de San Miguel, Juan Sebastián Bonilla Romero de la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander de Málaga, Fabián Augusto Ruiz Mateus del Colegio Universitario del Socorro, Yeni Sebastián Hernández Pinzón del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación de San Gil, Jafet Danilo Lozano Hernández Pinzón del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de Lebrija y Yania Alessandra Plaza Pamplona de la Escuela Normal Superior de Charalá. Durante el proceso de preparación previa a las pruebas, en alianza con la Universidad Industrial de Santander, se realizaron cuestionarios diagnósticos para los más de 8.500 estudiantes que presentaron el examen del ICFES. Y eso también gracias a ese compromiso que tiene el gobierno de siempre Santander, encabeza nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, con esos excelentes programas que hemos sacado, como el programa de English Connection, Leer Santander, programas de conectividad, que nos ha permitido que nosotros fortalezcamos estos procesos de enseñanza y podamos obtener estos resultados tan importantes. Estos excelentes resultados esperan se mantengan para el próximo año y de esta manera seguir preparando para que la educación en Santander obtenga mayores beneficios y oportunidades.